competencia Sí, parece que es Mariela Real la que es Mariela Real, ahí la que está adelante del grupo ahí protegiendo me parece a Corredor también del ejército mexicano ahí a Laura Galván 26 segundos 28 segundos en los 200 metros un paso rapidísimo y ahí va ya Laura Galván, pues bueno vamos a esperar si aparece una de las liebres 45 minutos estos 300 300 metros buen ritmo por parte de Laura Galván, la vemos cómoda por su parte acá el segundo el segundo grupo haciendo su propia carrera 1-0-2 1-0-2 me parece 1-0-2 saltos el tiempo por el de el tiempo de Laura Galván esta primera vuelta y sí, allá va Laura Galván con su liebre vamos a ver ahora el paso de los 800 metros y el kilómetro que es un momento clave para esta competidora ahí continuando el ritmo en esta en esta curva 1-38 ahora vamos a ver para los 800 800 metros el tiempo 1-53 ahora en los 700 metros y ahora Laura toma la punta de la carrera el grito y los apoyos 2-11 el tiempo en los 800 metros ahora buscar ese ese paso del kilómetro vamos por ese kilómetro a continuación con Laura Galván pues no no cesa ahí en su en su carrera haciendo su trabajo vamos a ver el tiempo aproximado ya casi la última vuelta 2-46 y ahí parece que ya ya vemos vamos a ver el cierre mejor dicho de Laura Galván no alcanzamos a ver el paso por el kilómetro y pues aquí viene el show 3-0-2 3-0-3 ahí un minuto un minuto cuatro segundos para el récord mexicano un minuto para el pase a Tokio acelera Laura Galván sigue la campana 3-19 no ahora tendrá que trabajar sola Laura Galván dando lo último 200 metros y 200 metros ahora 3-38 vamos a ver el paso para los últimos 100 metros y mete acelerador Laura Galván los últimos 100 metros 3-49 3-50 vamos a ver tiene que cerrar esta última recta 3-57 3-58 no se me parece que si podemos hablar de un récord 4-4 4-6 4-7 4-8 4-9 ahí Laura Galván en esta carrera pues no se me parece que la estrategia no no funcionó como como se esperaba pero de cualquier forma pues la